Bueno, el primer tema que vamos a ver es el clustering. Él dice, ¿cuál es una definición clásica de clustering? Dice, el análisis de grupo o agrupamiento es la tarea de agrupar un conjunto de objetos de tal manera que los miembros del mismo grupo sean lo más similares posible. En este ejemplo es fácil, digamos, darse cuenta que acá van a tener tres grupos, pero no siempre, según los puntos que ustedes tengan, pueden saber cuáles van a ser los grupos que van a tener. Inclusive, vamos a ver que pueden tener más de una cantidad de grupos, digamos, que ustedes pueden llegar a determinar y pueden ser los dos de igual forma eficiente. Vamos a ver cuáles técnicas elegir, digamos, para obtener la mejor cantidad de grupos. Dice, ¿cuáles son las características principales? Dice, permite encontrar datos con características similares, se pueden agrupar, para, y acá les muestro algunos ejemplos. Por ejemplo, identificar clientes con características similares, identificar alumnos con rendimiento académico similares, detección de fraude, clasificación de documentos. Entonces, ¿cuál es la idea, digamos? Acá es relativamente sencillo porque tienen dos ejes, digamos, X e Y, pero ustedes pueden tener una N cantidad de atributos y entonces la cantidad de agrupamiento que ustedes van a hacer para esos atributos es una tarea que a veces puede ser compleja. Entonces, requiere un cierto tipo de análisis. Y se requiere una medida de similitud o distancia. Una distancia que generalmente es la más usada es la distancia euclidea, euclidiana. Dice que es un número positivo que indica la separación entre dos puntos en un espacio cuando se cumplen los axiomas y teoremas de la geometría de euclide. La distancia entre dos puntos A y B es la longitud de la recta del vector AB perteneciente a la única recta que pasa por dichos puntos. Y acá tienen esta distancia, digamos, euclidiana, que era la clásica. Bueno, ¿ustedes conocen alguna otra distancia que puedan llegar a usar? ¿Deben conocer o no? ¿Chico? No recuerdo nada en este momento. ¿La de la escuadra de Manhattan, conocen esa distancia? Creo que no. ¿Cómo hacen ustedes? Supongamos que tienen que ir desde el edificio de la facultad, donde estamos ahora, al edificio de la facultad de Lagos Rieti. ¿Cuál sería el mejor camino para ir desde un punto al otro? ¿Cuál sería el camino más corto? Una línea. Una línea recta, o bueno, sería una diagonal, que es una de dos puntos, ¿no? Claro, una línea recta, perdón. ¿Pero ustedes pueden hacer eso o no? No. ¿Pueden ir por medio de todas las cuadras hasta llegar a ese punto? No, por los obstáculos, los edificios, las casas. ¿Y qué es lo que hacen? Van hasta la esquina, después suben una cuadra, avanzan una cuadra a la derecha, suben otra cuadra, y así van moviéndose. Esa distancia se llama distancia de la escuadra de Manhattan, que también podría, no la puse, pero también es otra medida que se suele usar. ¿Es la que se usa para el trazado de los cables? Creo que sí, sí, sí. Seguramente es esa, digamos. Tiene un curso de redes, creo que vi, sí, me parece que era esa, la escuadra de Manhattan. Para hacer el cableado de un edificio a otro, o dentro de un mismo edificio, cómo hacer el cableado para gastar la mínima cantidad de cable y tener la máxima potencia sin perder señales. Bueno, esa distancia, digamos, se llama de esa forma, la distancia de la escuadra de Manhattan, porque ustedes no pueden atravesar, digamos, en línea recta todas las cuadras, entonces tienen que ir hasta una esquina, después subir otra, ir otra a la derecha o a la izquierda, y así ir avanzando, digamos. Bueno, esa es otra medida de distancia que ustedes pueden llegar a usar. Fíjense, dice, ¿cuáles son las métricas de agrupamiento obtenido? Hay varias medidas de distancia, por eso lo que debemos buscar es un buen método de agrupamiento que produzca grupos de alta calidad, donde se tiene que cumplir, digamos. Yo puedo utilizar varias medidas, pero ¿cuál me conviene usar? Y tiene que tratar de cumplir esto, fíjense, el parecido entre los elementos que componen un mismo grupo es alto o intracluster. Fíjense acá, ¿dónde está el intracluster, la distancia intracluster? ¿Lo pueden ver o no en el gráfico? ¿Entre la distancia y los puntos rojos? Sí, esas se llaman, pero son los mismos puntos rojos. Por eso le dice, fíjense, el parecido entre los elementos que componen un mismo grupo tiene que ser alto, digamos, o sea, tiene que estar lo más juntos posible. ¿Y cómo tiene que ser la distancia con los puntos del otro grupo? Por ejemplo, el rojo con el amarillo, ¿cómo tiene que ser? ¿Tiene que estar muy cerca o tiene que estar lejos? ¿Depende? Y lo ideal sería que esté lejos, profe, para que no se detergiven, no se mezclen, para que pueda separar bien los conjuntos. Bueno, eso se llama intercluster. Fíjense, la distancia entre el punto rojo y el verde tiene que ser bajo, digamos, el parecido entre los elementos tiene que ser bajo, o sea, que la distancia tiene que ser lo mayor posible en ese caso. Bueno, entonces, esas medidas son importantes porque eso después, cuando van a tener que elegir el K, hay métodos o técnicas que le dicen cómo tienen que trabajar, digamos, con esas medidas para obtener el mejor K para cada caso. La calidad de agrupamiento depende, entre otros aspectos, de la medida de similitud empleada. Bueno, que vamos a ver que hay varias medidas. ¿Cuál es el proceso de agrupamiento en general, digamos, que hace para las técnicas de agrupamiento? Es seleccionar cuáles son las características relevantes, definir una representación adecuada, definir la medida de similitud o utilidad a la medida de distancia, aplicar un algoritmo de agrupamiento, que vamos a ver que hay varios algoritmos de agrupamiento, y validar los grupos obtenidos de ser necesario y volver a repetir el proceso. Entonces, es toda una serie de pasos que tienen que tener en cuenta. Fíjense, hablemos sobre el primer paso. Cuando yo tengo la base de datos, el primer paso le dice seleccionar las características relevantes. Las características relevantes, ¿sobre qué las seleccionan? Sobre los registros, sobre los atributos, sobre las tablas, sobre las relaciones, ¿sobre qué tienen que seleccionar las características relevantes? ¿Sobre los atributos? Sobre los atributos. ¿Y cómo saben ustedes cuál es el mejor atributo para que les dé el mejor clúster? Porque, digamos, es fácil cuando ustedes conocen, es sobre un tema que ustedes conocen, digamos, pero cuando tienen un tema que es desconocido, tienen que ver, digamos, cuáles son los atributos que más influencian en el resultado final. Hay algo que creo que vamos a ver la clase que viene, me parece, o la siguiente, que se llama matriz de correlación. Esa matriz de correlación le indica, hay varias técnicas, pero la que utilizamos nosotros generalmente, la matriz de correlación, que le dice cuáles son los atributos que tienen más peso o que llegan mejor al label o al objetivo final que ustedes están tratando. Bueno, y después van a seleccionar con qué algoritmo van a trabajar y cuál van a ser, qué tipo de agrupamiento van a usar, qué es lo que vamos a ver ahora. Fíjense, ¿cuál es el objetivo del agrupamiento? Entonces, dice, el objetivo es buscar que todos los mismos grupos sean lo más similares posibles. Entonces, si usted tiene, que usted lo tiene distribuido a todos los puntos de esta forma, una posible forma de hacer los agrupamientos sería esta, digamos. Pero pueden tener más de una forma. Yo podría haber seleccionado, por ejemplo, A, B y C como un grupo y D, E y F como otro grupo, digamos. ¿Y cómo sé yo cuál es el mejor o cuál es el peor? ¿Cómo sé yo con qué cantidad de grupos me tengo que quedar? ¿Cómo creen que van a ser para determinar si van a ser con dos, con tres, con cuatro? Porque es un problema que se les presenta, digamos, cuando van a hacer un análisis, ¿cuál es la cantidad de grupos óptimos, para armar su K? ¿Cuál creen ustedes que va a ser? Tiene que hacer un estudio de los datos, profe. Hay que ver, a ver cuán agrupados están y entre esos agrupados, qué distancia tienen con los otros para ver cuántos conjuntos distintos, puede ser de alguna manera, de clusters encontramos. Sí, sí, sí. Pero eso está relacionado con lo que habíamos dicho antes, de estas dos medidas, la distancia intra-cluster y la distancia inter-cluster, digamos. La distancia intra-cluster tiene que ser lo más homogéneo posible, lo más cercano posible, y la distancia intra-cluster tiene que tratar de que sea lo que esté en los grupos lo más separados posible. Entonces, tienen que tratar de buscar un equilibrio en eso. Ahora, yo les voy a mostrar, al final creo que hay dos técnicas posibles que pueden llegar a usar para determinar eso. Entonces, fíjense, lo que estamos buscando es minimizar la distancia intra-cluster y maximizar la distancia entre clusters, que es lo que venimos repitiendo. Ese es el objetivo, digamos. Hay varios tipos de agrupamiento. Uno son los agrupamientos jerárquicos. Fíjense, dice, los algoritmos jerárquicos producen como resultado un dendograma. Debe ser que en alguna otra materia lo utilizaron o no al dendograma. Este es el dendograma. Fíjense en lo que le dice. A partir del dendograma se pueden obtener distintas particiones o estructuras de clusters. Entonces, fíjense, yo tengo, por ejemplo, estos puntos y de estos puntos voy a tener dos clusters. Fíjense cómo este cluster grande se divide en dos a su vez. Uno que está uno suelto y otro cluster formado por dos. Y después, bueno, después tengo esta otra combinación. Si ustedes lo ven en la forma de un dendograma, por ejemplo, este punto es el que figura en Internet y casi todo aparece. Fíjense, yo tengo varios. Tengo el punto A, el B, el C, el D, el E y el F. ¿Cuál sería una forma? Dice el etnograma de agrupamiento jerárquico sería primero que junte B y C, o sea, junto estos grupos, luego junto D y E. Entonces, ahí voy formando el grupo B, C, D, E. Y recién ahí voy armando, fíjense, el que está más cerca de D y E es F, entonces formo D y E. Y el que está, bueno, y después junto B y C con D, E y F. y luego al final los puntos con A, que es el que está más alejado. Esa es una forma. Fíjense, ¿cuáles son los tipos de clustering jerárquico? Ahí hay dos tipos. Se puede definir dos tipos de clustering jerárquico dependiendo de la dirección en la que el algoritmo ejecute el agrupamiento. La dirección, ¿a qué sentido se refiere? Puede ser de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo, digamos, depende de cómo lo vean ustedes. Se agrupa desde los elementos individuales, como en este caso, este es de tipo aglomerativo. Desde los elementos individuales al inicio de cada punto, al inicio de cada punto de datos están en un clúster separado. A cada paso los dos clústeres más cercanos se fusionan. Estas funciones de clúster se siguen produciendo en una sucesiva produciendo una jerarquía de resultados de clústering. O sea, hacen esta serie de pasos. Luego, fíjense, la otra forma sería una, algo sería divisible. Que empiezan al revés. Fíjense que ya empiezan al inverso. O sea, que están todos los puntos juntos y entonces ahí analizan cómo les conviene separarlos. O sea, cuando se empieza al inverso hace parte de un único clúster que aglomera todos los datos y después vamos dividiendo en clústeres más pequeños. ¿Estamos? Esa es la estructura clásica, digamos, que es la jerárquica. Que realmente en la práctica, digamos, no se utiliza tanto como la otra dos divisiones que hay de agrupamiento. ¿Está va? Bueno, fíjense, luego tengo los algoritmos partitivos. Dice que el algoritmo partitivo es una técnica de clustering que se enfoca en dividir n particiones iniciales en k de clúster de modo que cada observación pertenece al clúster cuyo promedio esté más cercano sirviendo este como prototipo de clúster. entonces lo que intenta es dividir primero por dos y a diferencia de los jerárquicos se obtiene una única partición de los datos. Entonces, divido por dos e intento ver cuál de esos dos esas dos agrupaciones digamos que yo defino para el k que va a ser más óptima para el problema que yo estoy teniendo. Se utiliza un poco más que los jerárquicos pero la que más se utiliza fíjense no es esta dentro de los partitivos es la los camins o camedias si ustedes pueden observar fíjense este es un bueno este es un gif ahí se perdió pero cada uno de estos pasos creo que son 14 pasos del bucle se van midiendo y el centroide que es el que tiene en el medio va determinando cuál es el punto más óptimo digamos para el armado de los clúster este camino es un método de agrupamiento que tiene como objetivo la partición de un conjunto de n observaciones en cada grupo en el que cada observación pertenece al grupo cuyo valor medio es el más cercano ahora el único inconveniente que tiene este método y que es el más usado y que seguramente van a utilizar en la práctica es que son los valores atípicos Wobler es muy sensible a esos valores atípicos y se tienen por ejemplo en uno de los grupos no sé una edad de 200 años el centroide o el proceso de agrupamiento tiende a fallar digamos entonces tienen que tener cuidado con eso fíjense cuáles son las características del CAMINS dice el CAMINS fue propuesto en el 77 que es un algoritmo viejo requiere conocer a priori el número de cada grupo a formar entonces ese es un tema digamos porque yo no sé si es lo más conveniente de hacer 2 3 4 5 tengo que determinar cuál es el K digamos y para determinar el K voy a tener que trabajar como decía conectancia intercluster o intracluster cada clúster tiene asociado un centroide que es lo que yo les mencionaba que es el centro geométrico de clúster ¿estamos? ese puntito que no sé si lo logran a ver en rojo es el centroide de cada uno de los grupos que yo tengo que tiene que ser lo más equidistante de los mismos puntos del mismo del mismo grupo digamos o sea tiene que tratar de ser lo más cercano a todos digamos a todos los puntos de ese grupo está basado en la minimización de la distancia interna es decir la suma de la distancia de los patrones asignados en un agrupamiento este algoritmo minimiza la suma de las distancias al cuadrado de cada patrona al centroide de su agrupamiento procesa los patrones secuencialmente está cejado por el orden de presentación de los patrones depende enormemente del parámetro K porque yo a este grupo los podría hacer por 3 o podría hacer por 6 y posiblemente me darían resultados que tal vez sean eficientes entonces tengo que poder determinar cuál es el K los puntos se asignan al clúster cuyo centroide esté más cerca iterativamente se van actualizando los centroides en función de las asignaciones de los puntos de clúster si ustedes se fijan en este gráfico por ejemplo pueden ir viendo que el centroide se va moviendo en cada iteración la idea es ir adaptando el centroide que mejor se adapte para cada uno de los del grupo que ustedes tienen bueno estos son los pasos del camino los pasos clásicos escoger cada centroide aleatoriamente obviamente si son tienen 3 grupos van a elegir 3 centroides formar cada grupo asignándole a cada punto al centroide más cercano y hacer un proceso iterativo digamos que van a tener que estar en un bucle en un while en un for en un while en un repetir mientras que los centroides cambien calcular la distancia de todos los puntos a los K centroides formar cada grupo asignando cada punto al centroide más cercano y recalcular los nuevos centroides ahora yo les hago una pregunta ¿cómo creen ustedes que me va a dar que me va a ofrecer mejor resultado cuando yo tengo más cantidad de bucles o menos cantidad de bucles es lo mismo supongamos hacerlo con 2 bucles o hacerlo con 10 o con cuál cree que ustedes que van a obtener mejor resultado chicos ¿se supone que mientras más bucles es más exacto? Sí hay un límite digamos porque no es porque supongamos que yo ponga mil bucles y va a ser mucho más eficiente digamos este tiene que haber tiene que haber un y esto va a pasar después también con los otros algoritmos a medida que vayan que vayan practicándolo digamos fíjense que después cuando hagan la práctica por defecto les muestra 10 pero puede ese número puede variar digamos de 10 puede variar a 100 ¿cuál es el inconveniente de variar de 10 a 100? Tiempo el tiempo porque el tiempo que ustedes van a necesitar digamos ahora cuando más bucle haga seguramente va a ser más eficiente para ¿por qué? porque el centroide se va moviendo en cada en cada iteración y van a obtener un mejor resultado eso tiene que probar digamos cuando ustedes hagan ahora la práctica tienen que probar de ir jugando con el tema bueno eso lo van a ver en la práctica el tema de los K o sea la cantidad de agrupamiento y la cantidad de iteraciones que ustedes van a tener por cada por cada bucle por defecto generalmente es 10 digamos lo que hace pero eso puede variar digamos bueno bueno lo que veníamos repitiendo ¿cómo sabes qué? lo que entiendo es que por defecto son 10 independientes de la cantidad de grupos o eso también influye no no eso por defecto digamos eso generalmente le da las distintas herramientas que ustedes vayan a practicar digamos ese es un parámetro que ustedes tienen que definir por defecto la herramienta por lo menos RapidMeader le marca 10 por defecto pero ustedes pueden variar ese número y ver si obtienen mejores resultados ¿no? ¿cómo van a saber si obtienen mejores resultados? y bueno tienen que ver si los centroides en algún punto se siguen manteniendo o ya llegaron al resultado óptimo digamos que es lo que vamos a ver ahora pero ese número no es algo fijo digamos no es un estándar general digamos es algo que le da por lo general herramientas además tiene que supongamos que es un proceso que es medio puede ser complicado y no se tienen alguna más alguna máquina que sea viejita y que cueste que cueste hacer cada iteración si ustedes le ponen mil y es muy posible que se le tilde la máquina o estén ahí esperando a que termine digamos hasta lo mismo que con el entrenamiento ¿no? cuando empiezan a probar no sé creo que dentro de dos semanas que viene el tema de redes neuronales si le ponen un número muy grande el proceso de aprendizaje se vuelve pesado digamos y van a obtener un mejor resultado pero tienen que tratar de hacer un equilibrio digamos no hay un número óptimo eso lo logran con la práctica a ver cuál es el óptimo generalmente comienzan con un día y después va y también depende de la cantidad de datos que están realizando ¿no? claro sí, sí porque no es lo mismo que trabajar 100 datos que trabajar con un millón de datos digamos contienen un millón de puntos no sé en 30 atributos se complica digamos hay un ejemplo que vamos a ver creo que al final de esta teoría que hacen un análisis de texto con un par de tablas y van a ver que creo que le arma una tabla de 3200 atributos entonces es medio complicado de manejar cuando el número es demasiado grande no es complicado digamos porque lo hace automático pero puede ser pesado para la máquina y pueden tener algunos problemas de procesamiento para algunos casos ¿continúan o tienen alguna duda hasta acá? creo que igual pregunten piensa ¿cómo vas a ver cuál es el valor del K óptimo? dice existen varias alternativas pero una estrategia es el método de codo no sé si lo escucharon huevo o método que es una forma precisa y sencilla tal como la bueno como la firma el autor y pueden buscar este autor que me pareció que está bastante práctico para que lo haga cuando afirma que cuando no se dispone de la información adicional y se aplica el algoritmo K-Min una forma de conocer el K óptimo es identificar aquel valor a partir del cual la reducción de la suma total de la varianza intracluster deja de ser sustancial a continuación se muestra un ejemplo en la misma por ejemplo usted tiene este ejemplo fíjense este cuando yo pruebo con un clúster igual a 1 tiene un valor alto un clúster con K igual a 2 con K igual a 3 y luego tiene con K igual a 4 fíjense que a partir de K igual a 4 el crecimiento digamos no es exponencial como venía haciendo anteriormente sino que se empieza a estabilizar lo pueden ver es como se empieza a armar una recta sí fíjense la misma forma se observa que con un K igual a 4 la reducción en la suma total de cuadrados interno parece estabilizarse indicando que ese número es una opción apropiada o sea es una forma bastante este método del codo digamos cuando ustedes tienen que ver tienen que elegir un K pueden hacer esa distancia intracluster yo creo que la deberían tomar de la tabla de centroides que le genera RapidMiner y podrían ver si va decreciendo o no si ya no decrece digamos entonces no les conviene tener un K demasiado grande obviamente les convendría tomar un K igual a 15 y tendría mucho mejor resultado pero para este caso en particular si tomamos un K igual a 4 sería suficiente ¿estamos? esa es una forma digamos bueno ¿hasta ahí tienen alguna duda chico? no bueno fíjense hay otra que se llama índice de siluete ¿qué tiene su siluete? no sé si funciona me parece que no lo vi en RapidMiner este gráfico por ejemplo está puesto en Oracle y es un método muy utilizado para interpretación y validación de coherencia de clúster de datos la tenía en proporción una representación gráfica sucinta de lo bien que ha clasificado el objeto fíjense que era un agrupamiento de animales una tabla de animales que está en uno de los repositorios que les dimos entonces esas tablas de animales que es zoológico tienen lo que son mamíferos insectos y peces y fíjense que están si se fijan digamos bueno si leen ahí con cuidado están todos digamos salvo dos que el delfín y la marmota creo que pueden ver que están a la izquierda bueno eso que están a la izquierda es porque digamos están fuera del índice de siluette entonces con un k igual a 3 lo clasifica correctamente digamos dentro de todos 3 grupos y pueden observar gráficamente cuáles son los elementos que quedaron afuera de dicho grupo para este caso tienen esta fórmula que pueden llegar a usar me parece que esto no lo no está en al menos yo lo estuve buscando pero no lo encontré pero también es otro método que le puede indicar cuál es el mejor k digamos para digamos es otro método para determinar el k bueno y por último fíjense en cuáles son los cuáles son los algoritmos que pueden usar en clustering para clustering entonces tenían los que son por particiones que son los que estamos viendo que tienen el camin el camin tiene una mejora que se llama camidois que ese sí aparece en este en rapidmir que lo pueden usar digamos el camin de dois está aplicado está aplicado debajo digamos pero tiene su diferencia es una mejora de rapidmir tiene este pam o clara que esto si lo vi en la teoría no vi si está el operador estos operadores que están por ejemplo el devescans y figuran rapidmir y los pueden llegar a usar son métodos basados en densidad y esto para clustering jerárquico tienen otros métodos realmente no lo vi en rapidmir y me parece que no lo van a llegar a usar honestamente le digo nunca vi que lo utilicen para el tema de agrupamiento lo que son siempre más eficientes son estos el camin el camidois y el devescans el devescans que está basado en densidad también es generalmente bastante eficiente son los dos o tres tipos de agrupamiento que son los que más se utilizan fíjense en el camidois dice es sensible a la presencia como el camión es posible a la presencia de odler esta es una posible mejora en el cual en lugar de utilizar centroide emplea medoides es decir toma como referencia un objeto ya existente en el clúster y idealmente el objeto que está más en el centro del clúster entonces yo tengo este grupo entonces en vez de tomar el centroide que sería el centro de todo el grupo tomo el elemento que está más en el centro digamos que sería el medoide estamos es otra técnica que fíjense que ustedes cuando vayan a hacer la práctica podrían aplicar indistintamente camis o medoide digamos camedoide y deberían analizar digamos cuál de los dos es el que le ofrece el mejor resultado bueno ¿ataca alguna duda? chicos no pasemos a cómo van a hacer un poco algún ejemplo de práctica de este tema nosotros bueno con la ingeniera rodriguez habíamos hecho unos cursos de la maestría de la plata que era que el tema era de minería de datos y este ejemplo que les voy a mostrar me parece que estaba mucho más práctico para que lo entiendan y era bastante y es bastante sencillo digamos acá está el archivo digamos lo pueden bajar también está en el en el robot que les compartimos fíjense lo leen al archivo se llama punto xls luego buscan el camins fíjense que hay varias versiones hay un camins el tradicional uno que está basado en el kernel y uno que es el rápido y si ustedes pagan tienen uno que es un visualizador de clúster agregamos el operador camins fíjense que solamente leo el archivo y agrego camins que fíjense camins acá que es lo que pueden destacar que es lo que que es lo que tiene como parámetro tiene un k y un max room que significa eso el k que es el max room son los bucles max room son los bucles que ustedes van a tener yo acá eso es lo que les decía por defecto van a tener 10 y los grupos cuántos grupos van a tener por defecto en el ejemplo 5 para este ejemplo al detenerse bueno les puse un punto de breakpoint acá al principio al detenerse en el breakpoint ustedes pueden ver el dataset original fíjense que el dataset original tiene bueno el row el x1 el x2 y la clase la clase sería el número al cual sería como el level digamos que no lo utilizamos en este caso que sería el objetivo al cual queremos que llegue digamos si se fijan después tiene 3 clases y son 300 ejemplos fíjense al correr este al ejecutar el modelo me dice que se ha agregado un nuevo atributo bueno acá se ha agregado el atributo cluster que fíjense que tiene 5 clusters que dice cluster 0 cluster 1 cluster 2 cluster 4 tiene y tiene una id también le agregó una id digamos bueno pero lo interesante acá es este atributo que le agrega que determina este cada cada registro a qué clúster va a corresponder ¿no? dice si yo hago clic acá hacen clic debajo en la tabla de centroide ustedes van a ver los valores que tienen fíjense el x1 y el x2 y el atributo clase en relación al centroide con el cual van a trabajar si ustedes se fijan después acá en cluster model pueden ver cómo hizo la distribución de los de los registros de los 300 registros en los 5 clusters que ustedes definieron ¿está? como tienen 2 valores es fácil hacer una un gráfico de dispersión x y porque ustedes ponen en el eje en el eje y ponen la este el x1 y en el eje en el eje y ponen al x2 ¿está? fíjense en qué es lo que dice acá y al hacer eso ustedes pueden observar acá este cuál fue la dispersión que había de los de los puntos ahora les hago una pregunta ¿ustedes creen que esta sería la cantidad óptima de puntos o no? la cantidad óptima de grupos ¿perdón? ¿o no? piensen que acá le armó con 5 grupos ¿no? ¿lo pueden ver a los 5 grupos ¿no? ¿no sería mejor 3? puede ser digamos podría ser mejor 2 también pero tendrían que ver cuál es qué es lo más conveniente digamos entonces lo que le dice es que en vez de hacer de trabajar acá con 5 grupos lo cambian a 3 entonces pongo un k-min con k igual a 3 realizamos la corrida obtenemos los mismos valores valores del clúster del centroide los valores del centroide y hacemos el gráfico y vemos cómo está la distribución digamos vemos que en este caso se adapta mucho más digamos a problemas que nosotros teníamos un k igual a 3 pero en la práctica ¿cómo hacemos para saber cuál es un k mejor que otro un grupo mejor la cantidad de grupos mejor que otro? acá digamos es más o menos sencillo porque tienen dos atributos digamos y con dos atributos ustedes los pueden ver llegar a ver gráficamente en un colegio de coordenadas de CXC pero cuando ustedes tengan no sé cinco atributos no van a armar cinco dimensiones o cuatro dimensiones ¿qué es lo que van a tener que hacer? chicos ¿qué van a tener que hacer? formar los datos buscar el atributo más relevante bueno sí eso sí primero buscar cuáles son los atributos más relevantes y eliminar digamos aquellos que no sean relevantes digamos porque de ahí supongamos que tienen diez atributos y los diez se van a quedar con dos o tres entonces es mucho más fácil de determinar eso y luego ver para determinar el k una forma sería si tienen dos atributos ponerlo gráficamente en un eje de XC y pueden llegar a determinar eso pero si no se tienen que tratar de manejar con una tabla de centroide que le diga y sumar los cuadrados y ver cuál es el más eficiente digamos para de modo que esta distancia intercluster e intracluster sea lo más eficiente posible ¿está? le digo porque ese puede ser un problema con el cual se encuentren es fácil cuando el problema ustedes lo tienen con un k ya definido digamos que le dicen resuelva con un k igual a siete entonces ustedes lo aplican digamos pero ustedes en la práctica real digamos cuando tienen que hacer el análisis ¿con cuál k van a empezar digamos? o ¿con cuál k se van a quedar? y no no saben digamos no hay una fórmula que le diga el 3 va a ser óptimo que k igual a 3 es óptimo para todos los casos ¿se entiende o no? tienen que utilizar alguna de las fórmulas que yo les mostraba hace un rato es algo el método del codo o el método del algoritmo de siluet algo digamos que le diga cuál es el k óptimo en cada caso ¿estamos no? ¿sí como? sí bueno el operador k medoid es más o menos muy parecido digamos con la diferencia es que en vez de centroide tiene medoid y bueno el funcionamiento se adapta por ahí un poco más y no es tan susceptible a los puntos ogler entonces bueno para este ejemplo bueno van a operadores medoid ayuda y bueno este replay set creo que era de sueldo me parece tiene un conjunto de atributos y fíjense que ese conjunto de atributos arman de vuelta el label bueno después tienen también la tabla de centro y es muy parecido digamos también pueden sacar un gráfico de dispersión que en este caso es que es para dos atributos fíjense en este caso han puesto un k igual a 2 ¿ustedes creen que ese va a ser el óptimo o no? ¿o tomarían otro o un k diferente? yo tomaría un k diferente porque no se ve bien la división de los grupos me parece si yo también lo haría digamos este es el que viene por defecto cuando ustedes ponen k me doy si quieren saber la ayuda digamos es bueno porque le dice cómo cómo aplicarlo pero yo tomaría un k diferente me parece a simple vista igual como les digo tienen que utilizar después algún algoritmo o algún método que les confirme digamos cuánto de la cantidad de grupos que ustedes deberían quedarse al final digamos para el análisis bueno hasta acá de la parte de de clustering el siguiente tema no tienen duda hasta acá ¿no? no profe bueno fíjense acá vamos a ver algunas técnicas de tech mini algunos conceptos porque es bastante interesante y generalmente estos operadores que van a aplicar el tech mini generalmente lo aplican junto con con lo de clustering o camines o el o alguna otra técnica de clustering fíjense en realidad esto es muy grande ¿no? tech mini debería ser si fuera una página una página entera debería ser de tech mini y hay muchos muchos chicos que están sacando ahora trabajo de tesis están sacando una partecita de uno de todos los temas que yo les voy a mencionar ahora ¿está? es un tema muy grande pero ahora solamente lo vamos a utilizar para hacer un poco de práctica con clustering para la clase de mañana dice tech mini es una rama de la minería de datos que se refiere al proceso de analizar y derivar información nueva de datos por medio de la identificación de patrones o correlaciones entre los términos se logra encontrar información que no esté explícita dentro del texto este gráfico lo conocen ¿no? lo deben haber visto ¿no? sí está bastante de moda y hay alguna alguna página que lo hacen gratuito la ingeniera Rodríguez me dijo que vio inclusive que en en RapidMir ya hay un operador que permite obtener esto no sé lo verán mañana en la práctica pero de todas manera digamos lo interesante es el procesamiento que se hace sobre sobre el texto digamos que tiene su diferencia de hacerlo con los datos clásicos tradicionales que generalmente trabajaron fíjense este es un un gráfico que es un poco viejito viejito en el sentido porque está desde 1992 hasta 2015 y fíjense que es lo que lo que más usó bueno por lo menos hasta el 2015 ¿no? ¿cuál de la? text meaning text meaning que es lo más usado fíjense que después viene text data bueno web meaning bueno ahora vamos a ver algunos conceptos en detalle pero el web meaning por ejemplo uno de los operadores que tiene el web meaning hace minería de datos sobre la sobre la sobre la web el web tiene un operador que le facilita mucho ese trabajo que lo único que hacen ustedes en un archivo de texto un archivo plano les colocan dos o tres tres páginas y obtienen todo 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 la el texto digamos de todas las páginas cargadas para que ustedes hagan el procesamiento del análisis de texto sobre esas páginas eso es lo que es la minería de datos y bueno tiene este análisis de sentimiento que está explicado debajo y análisis y minería de opiniones que algunos autores estos dos conceptos los tratan como uno solo algunos tratan por prepararnos los van a ver como uno solo un solo concepto fíjense que este análisis de sentimiento es uno de los que estaba al final digamos estaba penúltimo pero hoy en día es uno de los que más está fíjense ya hasta el 2015 estaba creciendo pero hoy en día está creciendo mucho más ahora vamos a ver cuál es el concepto y de qué se trata bueno fíjense ustedes hasta ahora ya han visto lo que era KDD hay otro que se utiliza para procesamiento de texto se llama KDT el proceso de descubrimiento de conocimiento en texto KDT es similar a KDD con alguna pequeña diferencia y acá les muestro la diferencia KDT fíjense que el usuario debe definir qué concepto es lo que le interesa ustedes tienen que indicarle qué es lo que le interesa y en el KDD ustedes deberían comprender todo el dominio de la aplicación en el KDD los textos se obtienen con herramientas de recuperación de información o de forma manual y en KDD se selecciona un conjunto de datos objetivos o sea ustedes parten generalmente siempre de una tabla o de una base de datos en el KDD se describen los conceptos y los textos que serán analizados y representados mediante una forma intermedia y acá en KDD se hace una limpieza pre-procesamiento y transformación acá van a ver no me acuerdo si lo dicen en esta parte o después que lo más fuerte que en el KDD tiene que ser sí o sí el pre-procesamiento si ustedes no hacen un correcto pre-procesamiento lo que ustedes hagan en el análisis en el KDD va a fracasar porque KDD tiene que ser exponencial fíjense que bueno en alguna parte le dice que es N este que tiende a ser exponencial digamos todos los problemas que ustedes que ustedes analicen entonces tienen que tratar de hacer un correcto pre-procesamiento para que tengan la menor cantidad de palabras y pueden hacer un análisis mucho más rápido uno de los alumnos por ejemplo que está haciendo una tesis que lo deben conocer a Pablo Ram que es compañero de compañero él está haciendo sobre comparaciones de documentos y la última corrida que él hizo creo que nos contaba que le había llevado alrededor de 12 horas analizando digamos tratando de comparar un texto contra otro texto y es todo un tema digamos porque tienen que hacer correctamente este pre-procesamiento porque si no van a pueden tener muy buena herramienta pueden ser muy buenos conociendo digamos la teoría pero va a fracasar si no hacen un correcto pre-procesamiento digamos porque es mucha la cantidad de información a procesar o a comparar generalmente trabajan con matrice y ya lo van a practicar la ejecución otra diferencia es que en KDT la ejecución del algoritmo adecuado de minería de datos y en KDT se hace taría de minería de texto específica en KDT se hace una interpretación de resultados y visualización que es lo que veníamos viendo y en KDT hay una interpretación de los resultados por un humano digamos la persona es la que puede deducir si se obtienen buenos resultados o no fíjense acá le marca una diferencia dice no es lo mismo trabajar con datos que con textos presenta una complejidad diferente que debe ser tenida en cuenta empezando por donde se obtiene la misma digamos que página web informe documentos redes sociales también presenta problemas de concrecimiento exponencial en la resolución de los problemas que es lo que yo les mencionaba bueno la parte más fuerte como les decía tiene que ser obligadamente el preprocesamiento de documentos hay que elegir cuidadosamente las técnicas que se emplearán teniendo en cuenta la propuesta bueno esta es una tablita que les muestra cuáles son las diferencias fíjense en el preprocesamiento ustedes hacen una categorización en la representación ustedes obtienen un vector de tópicos y en el descubrimiento la relación entre esos tópicos por ejemplo el preprocesamiento que es lo que van a hacer ustedes digamos tienen que hacer el análisis de texto completo el resultado que tienen que obtener es este digamos un secuenciamiento de las palabras y el descubrimiento o el resultado final digamos para cual digamos si los contratan ustedes va a ser para para esto digamos tienen que obtener patrones de lenguaje digamos que es lo común este en el preprocesamiento por ejemplo pueden traer pueden hacer una tienen que hacer una extracción de información en la representación ustedes van a trabajar con una tabla de base de datos y en el descubrimiento final lo que van a obtener es una relación entre entidades ¿está bien? bueno también es importante entender la fase diga por la que tal como se muestra a continuación usted tiene un corpus que el corpus ¿qué? ¿qué es lo que entiende usted por corpus? chicos ¿qué es un corpus? ¿en la fuente de datos? no sé el texto de partida digamos ¿de dónde van a obtener este texto de partida? fíjense que usted tiene un corpus general digamos yo podría agarrar supongamos que yo hiciera minería web yo cargo esta página ¿no? yo cargo esta página y todas las personas tenemos una forma de escribir digamos o de pensar distinto o de repetir algunas palabras entonces yo podría hacer un preprocesamiento lingüístico y podría ver por ejemplo cuáles son las palabras que yo más utilizaría por ejemplo tengo la mala costumbre de todo poner ¿qué? 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 cada uno digamos tiene su su propia forma digamos por ahí de escribir haríamos un filtrado obtendríamos una estructura y al final tendríamos un cuerpo estructurado no sé si ustedes vieron que por ejemplo había un trabajo que les permitía hacer resumen deben haber leído en internet o no que ustedes escriben un texto y después pueden obtener un pequeño resumen de ese texto lo deben haber visto ¿no? tienen que ver un trabajo de un texto de un trabajo de de un chico de la plata no me hubiera servido pero está muy interesante digamos y fíjense que lo único que hace digamos en ese trabajo es no es lo único que hace y con ese trabajo se recibió acá en la plata del doctor y creo que en España también del doctor él agarra un texto digamos entonces tiene cierto hace un preprocesamiento tiene cierto filtrado y después elimina las cosas que son redundantes y al final obtiene el resumen final digamos que más o menos lo que ustedes pueden hacer digamos con todas las técnicas que ustedes tienen de minería de texto miren hay dos hay dos enfoques para realizar la minería de texto según los autores uno es no se trabaja con todo el texto de los documentos sino con documentos categorizados para realizar el preprocesamiento documentos etiquetados que identifican el contenido entonces una sería no trabajar con todos los documentos sino con documentos parciales y otra sería trabajar con el conjunto de documentos del cuerpo que se somete a técnicas de NLP para realizar un preprocesamiento lingüístico como el etiquetado o la extracción de términos por ejemplo el ejemplo que vamos a ver ahora en un momento digamos va a ser algo parecido a esto digamos vamos a agarrar varios documentos y vamos a hacer un preprocesamiento con ello tenemos una serie de términos bueno que es la minería web dicen trata de traer información y conocimiento útil a través de la actividad que se desarrolla en un sitio web por ejemplo el análisis de tráfico los contenidos más populares o datos demográficos de las visitas entonces yo puedo agarrar cualquier este cualquier página web obviamente tengo que tener autorización ¿no? para obtener información digamos de cualquier página web digamos que sea pública puedo obtener digamos el texto de lo que tiene escrito pero no a todo y a poder obtener digamos fíjense en este análisis que generalmente es en lo que se divide la minería web dice la aplicación de web mining puede ser la minería de contenido de la web esa técnica está basada en contenido de la exploración en contenido de texto imágenes y gráfico tienen la minería de estructura de la web que es una herramienta que permite identificar la relación entre las páginas vinculada por información o conexión directa o sea cómo se relaciona a través de los menús cómo una página llama a otra página cuál es la estructura la relación que hay y luego la minería de los registros de navegación dice la técnica permite recuperar información de acceso a la web almacena normalmente los registros de acceso al servidor web a través de los CGI quiénes accedieron cuántos accedieron en qué momento cuál es la edad de los que accedieron digamos y estas tres cosas digamos fíjense en que se basan en clustering clasificación y asociación y se combinan entre ellas ¿está? todo para obtener el web mini o la minería de la web ¿está? esta es una técnica y como yo les decía ustedes pueden probar con Rattwee Miner y cargan en un archivo de texto dos o tres páginas y pueden obtener información de esa página hasta donde pueden obtener información tienen que probarlo bueno luego tiene análisis de sentimiento que dice que el análisis de sentimiento o minería web es una tarea de clasificación masiva de documentos de manera automática que se centra en catalogar los documentos en función de la connotación positiva o negativa del lenguaje ocupado en el mismo es el proceso de determinar el tono emocional que hay detrás de una serie de palabras y esto generalmente lo hacen o se trabaja sobre las redes sociales cuando ustedes pusieron el me gusta o no me gusta o no me interesa o lo que sea digamos dentro de no sé de Facebook de Instagram lo que pusieron están poniendo una están dando una pequeña connotación o peso a cada una de sus respuestas entonces esta análisis de sentimiento lo que se centra es en este en ver este cuál era la tendencia digamos en cada grupo nosotros por ejemplo no sé si ustedes lo conocen lo conocen Álvaro Llampa algunos lo deben conocer o no era ayudante mío en una materia bueno Álvaro por ejemplo él ganó una beca donde hacía este donde hacía análisis de sentimiento en Facebook de temas de situaciones de ciberacoso entonces él ponía no sé para determinados casos entonces podía determinar en Facebook si realmente había bullying o no había bullying en determinados en los comentarios o en las burlas que podían tener de las personas que opinaban y fue un trabajo bastante interesante digamos que él hizo sobre ese tema hasta acá alguna duda chicos o vemos el ejemplo estos temas son fíjense son bastante grandes y no lo vamos a ver mucho en detalle vamos a ver algunas aplicaciones digamos pero como le digo de estos temas generalmente están sacando muchos temas para TS digamos porque son temas que son interesantes y que si ustedes buscan biografía pueden conseguir bastante generalmente cuando quieren hacer ya trabajo no sé procesamiento de imagen o quieren hacer algo ya mucho más puntual digamos generalmente lo hacen con Python bueno entonces esto yo no me acordaba pero se lo puse dice en caso a veces les puede decir que en la instalación de RapidMiner con la que ustedes estén trabajando no tengan por ejemplo el procesamiento de texto entonces si no lo tienen van a tener que ir a extensiones a Marketplace actualizar y extensiones y poner Tech Processing y van a bajar todos los operadores de procesamiento de texto o bajan algún operador que ustedes necesiten digamos otro operador que van a utilizar bastante son los de Wicca W-E-K-A estos de Wicca si los van a utilizar bastante también bueno pueden bajar este ejemplo que es Techminen.rar me parece que está bastante interesante para que lo vean fíjense dice voy a utilizar el operador ProcessDocument from File entonces tengo este operador ProcessDocument luego tengo Clustering y uno que se llama Store que ahora vamos a ver de qué se trata fíjense que este Clustering es el K-Means que yo lo definí con un K igual a 3 el Store le dice que este operador permite generar palabras a partir de una colección de texto almacenada en varios archivos o sea esto le sirve para almacenar tablas en su tabla localmente digamos fíjense yo acá data no tengo nada digamos pero cuando yo le pongo en el Store tiene que colocar acá cuál es el parámetro y en el parámetro ustedes le ponen hacen clic acá en directorio y en directorio acá le ponen el name agrupamiento por ejemplo entonces acá después en datos le va a aparecer una tablita que se va a llamar agrupamiento que puede ser algo que es local digamos pero ustedes pueden después de esa tablita copiarla no sé a un archivo en Excel yo hice la prueba por ejemplo de este ejemplo que les voy a mostrar ahora lo copié en un archivo de texto y después de ese archivo de texto lo quería subir a una nube de palabras como la que tenía no servía porque por el resultado que obtiene este procesamiento de texto que vamos a ver ahora pero digamos cualquier procesamiento que ustedes hagan de texto pueden subirlo a un archivo y después a este archivo digamos lo obtienen localmente pero después lo pueden utilizar como a ustedes le crean más conveniente ¿está? bueno entonces este operador store lo único que sirve es para poder almacenar datos en una tabla local en un repositorio local bueno ¿cuáles son los documentos que tienen que perdón ¿cuáles son los parámetros que tienen que colocar en este operador proceso documento por un file primero dice que tienen que hacer clic acá en edit list acá ya yo ya había puesto dos 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 parámetros fíjense este es una tienen dos directorios uno es de cursosos y otro de recetas entonces yo quiero procesar esos 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 dos directorios fíjense que yo les digo en qué lugar van a estar digamos que todo este archivo digamos está en este documento que yo les puse acá arriba digamos tecmini.rar que si hacen clic acá lo pueden descargar entonces descargan este directorio lo descomprimen y colocan acá estos dos directorios de trabajo lo pueden hacer con uno solo si ustedes quieren hacer la prueba es un par de recetas de cocina para el que no sepa por ahí quiera algo para quiera para cocinar fíjense de esto de process document for a file ustedes pueden tener suboperadores que significa que tengan suboperadores que yo puedo poner varios operadores adentro pero tengo que tener un cierto cuidado primero que tienen que estar todos relacionados como pueden ver en este caso que están todos relacionados y que tienen que estar conectados a la entrada y la salida entonces yo puedo hacer una serie de operaciones adentro de este documento serán como suboperadores subprocesos que yo puedo ejecutar digamos esto va a ser muy útil y es algo que lo van a utilizar bastante ya van a ver a partir de bueno en esta práctica y en las que siguen entonces empecemos a analizar fíjense cada uno del operador y cuáles son los parámetros que tienen que colocar en cada caso en tokenice o tokenice separa cada documento en token entonces supongamos que yo tenía no sé 10 documentos y el primer documento tenía 50 palabras me va a separar en token o sea el primer documento que era de 50 me va a separar en 50 palabras puede indicarse el carácter utilizado en este caso yo le puse por lo que aparecía por defecto que era ninguna letra tal como aparecía luego tienen que hay un operador que se utiliza acá que es transformar a mayúsculas o minúsculas en este caso yo voy a transformar a minúsculas que es lo que aparece por defecto ¿por qué creen que lo transformamos a minúsculas? ¿chico? porque pueden haber palabras que estén repetidas pero con minúsculas o mayúsculas entonces sería la misma palabra claro por ejemplo yo puedo tener José me parece y puede ser la J con mayúscula y O, S, E con minúscula o podría estar todo con minúscula y en realidad me estoy refiriendo a la misma palabra digamos en este caso ¿estamos? por eso en este caso estamos convirtiéndolo todo a minúscula luego tiene el operador filter stop word dice que filtra los tokens que coincidan con cualquier stop word indicado en un determinado archivo el stop word serían las palabras que no quieren ustedes que analicen como por ejemplo D, A L, O porque no no le serviría para lo que ustedes quieren para lo que ustedes ustedes quieren aplicar digamos en este en este en ese en ese en ese rar que le paso está este archivo stop word lo pueden agregar o no digamos si no van a ver que van a tener muchas palabras que estarían de más digamos para el análisis que ustedes quieran hacer luego tiene un operador filter filter long tokens que por longitud fíjense este operador realiza un filtrado por la longitud de los tokens en nuestro caso con un mínimo de 4 caracteres y un máximo de 25 caracteres entonces ¿qué es lo que va a hacer? me va a hacer un filtrado de palabras digamos con todas las palabras que estén con un mínimo de 4 a 25 ¿está? fíjense luego trabajan con stem ¿qué son los stem? y esto fíjense es interesante para que lo vean es aplico un algoritmo de staming método para reducir una palabra a su raíz o a un stem para un lenguaje seleccionado en nuestro caso español el stem es por ejemplo si yo digo supongo acreditar acreditación acredito todo lo que reduce al stem y el stem ¿cuál sería para esas tres palabras? acreditar acredito acreditación ¿cuál crees que sería el stem en ese caso? acredit acredit sería el stem digamos que sería como la raíz de la palabra ¿está? es porque la idea de este ejercicio es para que vean digamos que tienen una serie de operadores que ustedes pueden utilizar de techmin capaz que al final que obtengan no tenga tanto sentido ustedes aplican los operadores que ustedes necesitan para cada caso luego fíjense tiene este operador que dice operador generate ngram term que dice que combina tokens en nuestro caso hemos definido una longitud de dos entonces en algunos casos hay dos tokens que siempre se repiten entonces los combina en uno solo para juntarlos digamos pueden o no utilizarlo digamos a este operador que junta los tokens vamos a ver después cuál es el resultado final digamos y tal vez le convenga o no digamos en algunos casos puede que sí digamos que yo estoy haciendo no sé el minería de datos y yo escribo esta página con minería de datos y me cansé de escribir por muchos lados minería de datos entonces el de lo elimino porque no me sirve digamos para ver si que yo quiero y minería no me conviene tenerlo como una palabra suelta o datos como una palabra suelta si no me conviene a los dos juntarlos en una sola entonces me conviene decir cuando se repite muchas veces entonces pongo los trabajos como minería de datos se entiende ¿no? hago un solo term que juntaría en este caso juntaría los dos que por ahí los que se repiten en dos términos entonces minería de datos minería web no sé tech mining para esta para esta página haríamos unas combinaciones y luego y luego viene bueno el análisis de los resultados obtenidos a continuación bueno analizamos cuáles son los resultados fíjense que en primer lugar observamos que la tabla con la que RappiMiner ha trabajado donde además del ID del atributo cluster que era lo que ya se agregaba ¿se acuerdan? el ID y el cluster de los atributos metadata con los que se trabajó vemos que se han obtenido 3247 atributos 3247 son muchos atributos ¿o no? ¿por qué? ¿por qué creen que hacen y 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 que hacen ¿chico? ¿por qué creen que tienen tantos atributos? ¿alumno? ¿hay alguien? para hacer la representación gráfica posteriormente para hacer para permitir hacer una representación gráfica no es una representación gráfica pero para el análisis que ellos quieren hacer hacen toda la posible combinación pero en lugar de hacerla por fila la hacen por atributo entonces fíjense que ahí en realidad obtuvo no sé 3.240 estos son 7 digamos y 3.240 de todas las combinaciones de los atributos que ustedes tienen digamos y a cada uno le va poniendo un peso y lo va colocando dentro de cada uno de los clústeres ¿estamos? fíjense que al final tienen 19 registros con 3.247 atributos lo cual es bastante ¿yo? pero en cada uno igual a 3 que es lo que debíamos definir bueno tenemos fíjense la tabla de centro y después podemos hacer el análisis aunque en este caso puede costar un poco más de ver cuál es la relación que hay pero fíjense en el repositorio local que era el resultado que nosotros queríamos llegar fíjense que después hice clic y ven acá la fechita ¿no? en total de ocurrencia y la palabra que más ocurrencia tenía ¿cuál era? o el stem porque estamos trabajando con stem ¿no? que más ocurrencia tenía ¿cuál era? chico cocina 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 porque cocina era una que era de cursos y de recetas entonces como había muchas recetas digamos cocina era el stem o la raíz que más ocurrencia tenía en este caso ¿no? después fíjense que aparece 82 22 veces en 12 documentos 79 veces en curso y 3 veces en recetas la palabra más bueno y tiene toda la posible combinación entonces por eso les decía que yo ustedes a este documento después ustedes pueden hacer simplemente seleccionar la fila y mandarlos este seleccionar la fila poner edición copiar y pueden subirlo a la nube de palabras si ustedes quieren digamos utilizar el operador que que dispone RapidMiner y aplicarlo ahí si es que ustedes quieren hacer algo para ese estilo ¿sabes?